Mi querido cascarrabias, hoy te vengo a saludar Y a reclamar de ese abrazo que se quedó en tu regazo cuando salí a caminar Yo te llamo cascarrabias, aunque a veces es verdad Como cuando yo era niño, te lo digo con cariño, bien lo sabes papá Quiera Dios que no me faltes en la aurora de mañana Para mirar tu figura recostada en la ventana Tus consejos me han servido para escalar mil montañas Por eso, viejo querido, que Dios bendiga tus ganas Yo recuerdo cuando niño Si me ibas a castigar Me escondía atrás de la puerta Me perseguías por la puerta Y también por el solar Han pasado tantos años Y no olvidaré jamás Tus palabras, tus regaños Que nunca me hicieron daño Y me guiaron de verdad Quiera Dios que no me faltes en la aurora de mañana Para mirar tu figura recostada en la ventana Tus consejos me han servido para escalar mil montañas Por eso, viejo querido, que Dios bendiga tus ganas Por eso, viejo querido, que Dios bendiga tu función Com licença Y meola mira Con licença Con licença Con licença